hola familia muchas bendiciones espero que se encuentren bien feliz comienzo de semana o bueno feliz fin de semana dependiendo qué día estén viendo este vídeo hoy es lunes comenzando la semana lunes 9 de septiembre para las personas que están llegando nuevo al canal para personas que no nos conocen yo me llamo miriam todos me dicen me de cariño así que me pueden llamar me y en el día de hoy voy a estar visitando varios lugares fue que me hicieron una invitación a un café no sé si recuerdan hace poco que les comenté de de un club español que estuve asistiendo donde me iban a llamar para comenzar a dar clases bueno aún no me han llamado para las clases pero la muchacha súper agradable me estuvo invitando a un cumpleaños que va a estar hoy un cumpleaños que van a tener hoy donde van a tener varias horas me dijo que a las 9 de la mañana es la hora del café y hablar sobre libros conferencias o algo así realmente no sé y a la una y media pues la hora del té charla y bueno va a tener varios horarios en el día donde van a estar haciendo actividades no sé cómo es no sé si lo voy a poder grabar yo no quería venir pero no por nada malo sino porque de pasar tanto tiempo en casa solo pues a veces como que me cuesta salir de casa así para ir a algún lugar pero anoche está hablando con mi amiga natacha mi hermana del alma mi amiga no mi hermana natacha para las personas que no sepan es una amiga rusa un hermana de san peterburgo la ciudad donde vivimos anteriormente y pues bueno nos despedimos eso fue súper triste ella vive en san peterburgo yo vivo aquí pero siempre hemos mantenido la comunicación somos literalmente familia entonces anoche hablando con ella me dice miriam ves no dejes de ir porque estás así que no con lo abierta y que tú eres con las personas no dejes de ir participa y bueno eso fue como las 12 de la noche que tuvimos esa conversación y dije voy a ir porque no voy a ir entonces les estaré mostrando cómo es todo si ven que no le miro a la cámara a veces porque tengo que estar mirando hacia los lados ya que por aquí pasan muchísimos carros entonces pues voy a estar haciendo esas cositas en el día y bueno y otras muchas más como dice la canción cabe una gotica de agua otra y muchas más y bueno les voy a estar mostrando cómo va todo lo primero que quiero llegar y comprar son unos dulces porque voy a quiero llegar con una cajita de dulces unos bombones no sé voy a estar comprando eso ahora o es para llevar algo bueno pero aquí estoy escogiendo yo creo que estas cajitas de dulces de chocolaticos así me parecen bien y son buenos pero bueno voy a buscar en otro lugar a ver si veo otra opción y vamos a dar un mini paseo me voy a fijar aquí dentro que estos son buenos chocolates ah no sé me sigue llamando la atención estos oigan como me han durado las uñas la verdad estoy super sorprendida conmigo misma de lo que me han durado las uñas ay mira pero aquí hay más chocolates por culo no y esto que que se ay no sé me gusta esta cajita y además creo que hay más chocolates aquí ah estos son también bueno voy a escoger voy a ver cuál escojo y les muestro bueno miren finalmente me decido por estos que se llaman de nastia no sé por qué y me gusta por la forma que tiene así de la caja que ven que es como una rosa así no sé la verdad me llamó la atención así que me llevo esto me gustaron me gustó la presentación de la caja bueno entonces voy a apagarme yo misma por acá porque no tengo tiempo bueno veremos cómo va el día hoy porque la verdad que me duele un poquitico la cabeza de hecho yo llevo un día con dolor de cabeza puedo decir que desde ayer me duele la cabeza y dice que el problema principal es el problema principal perdón es el sol y el teléfono son muchas horas son muchas horas editando son muchas horas viendo el teléfono de hecho no ha podido responder comentarios a veces hace varios días porque la verdad que miren es son las nueve y algo de la mañana y ya me está doliendo ya la cabeza bastante que me duele bueno vamos para allá quizás no esté mucho tiempo unos 20 y media hora veremos cómo va todo miren qué bonito el gatito que hay aquí ella me lo va a regalar después para la niña bueno familia aquí estamos con maría que yo pensé que era el cumpleaños de una persona pero es el cumpleaños de su club de español verdad que lleva cinco años sí sí está nerviosa pero ella habla muy bien español y entonces ella es profesora de español de chino de inglés y de ruso si quieres aprender ruso escríbeme yo voy a estar dejándoles por acá su instagram y si alguien algún cubano algún latino que me ve y quiere aprender idiomas ruso pues le pueden escribir a maría que es una excelente profesora además de escritora y amante de los gatos y entonces bueno ya saben pueden escribirle hola chicos hola hola si le presenta a lena y auli no 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 bueno ya voy de regreso para la casa la verdad hice bien venir porque la pasé muy bien no sé qué tiempo estuve como una hora exactamente y ahora voy primero tomamos unas pastillas bueno voy a comprar a ver si hay una famosa para que comprar pastillas para el dolor de cabeza porque me duele mucho la cabeza la verdad es mucho tiempo fijando la vista muchísimo tiempo editando y de hecho hoy tengo que editar y bueno voy a comprar paracetamol para mostrarles un lugar lindísimo que queda por aquí cerca pero que va creo que voy otro día porque es mucho el dolor vamos al 10 quizás que tú quieres comprar algo por la tarde buenos días familia por aquí amaneciendo hoy es martes 10 de septiembre miren qué bonitas flores tenemos aquí en el jardín de este edificio una belleza ya para vi una señora que está con una manguera que pues a las flores y a las plantas echándole agua y nosotros ahora vamos a desandar miren acá el otro jardín que bonito ustedes saben que aquí todos los jardines están llenos de flores esta es de mis preferidas y por aquí saludándoles espero que se encuentren muy bien familia hoy es un nuevo día día de cambios una vez más y bueno para actualizarlos antes que nada antes que comenzar a hablar y comentarles que estamos muy bien agradecidos por todo el apoyo que nos están dando muchas gracias de verdad se lo agradecemos de todo corazón y pues para actualizarlos como a las cosas en el día también les cuento que el lacer hoy comienza un nuevo trabajo pues si ayer él dejó el trabajo donde estaba por situaciones que él les va a estar comentando y yo les voy a poner para que ustedes bueno pues en la explicación no es que le tenga que dar las explicaciones a nadie pero ustedes saben que nosotros compartimos con ustedes pues nuestras vivencias las cosas que nos van pasando como es la realidad y sin filtro entonces le hice ayer dejó el trabajo y hoy comienza un nuevo trabajo en la misma rama que es su especialidad y que realmente es uno de los trabajos que más pagan aquí en rusia porque créanme que otros trabajos pagan muchísimo menos entonces pues él le va a estar explicando sobre eso lo primero que vamos a estar haciendo hoy es tomándonos el cafecito que voy a aprovechar que tengo que llegar aquí al mercado porque voy al cajero que ustedes saben que poner la platica en la tarjeta para pagar la renta y después quiero ir a un lugar muy bonito pero para hacerles un vídeo para otro día y en eso estoy aprovechando la mañana porque lo que no se hace en la mañana después no se hace en ninguna hora es más difícil así que nos vamos bueno familia íbamos hacia un parque determinado pero le hice ya salió del trabajo no sé lo que estará pasando con su trabajo y nos vamos a encontrar en el parque que estuvimos anteriormente el parque grandísimo aquel que no pudimos ni siquiera recorrer de la mitad de lo grande que es así que voy a mostrarles un poquito porque todo eso lo estarán viendo en un vídeo en otro vídeo todo lo que falta del parque imagínense que nosotros no recorrimos ni la mitad del parque nos demoramos como 5 horas en el parque así que hoy bueno como la niña no está él al final comienza mañana en el trabajo seguimos para para otra parte estamos aquí en el parque galisco una vez más este es que me gusta mira que bacano esto si está rico estamos grabando todavía si no todavía hay que salir estamos grabando un videito por acá que estarán viendo próximamente la segunda parte de este parque entonces bueno hoy se les va a comentar la locura que ha sido su día hoy mira parece parece un sillón pero que bonito lo estás viendo próximamente si las personas van a ver el vídeo no exactamente próximamente si tú ella está viendo el vídeo que ella lo está viendo y se lo van a ver próximamente no me refiero al vídeo del parque solamente esto es un blog que estoy haciendo este es el blog el blog el blog bueno familia el parque es realmente majestuoso de verdad que sí ya fuimos a la segunda parte es decir la otra un poco más lejos donde fuimos la vez anterior y realmente es gratificante todo lo que se ve el parque de la vista los jardines los árboles todo la tranquilidad que se siente hay mucha paz entonces es realmente necesario con nosotros porque el día de nosotros ha sido hoy por lo menos una locura en el caso de Miriam pidió un taxi el hombre la llevó para otro lugar no es donde ella pensaba exacto al final gracias a que ella domina el idioma ruso y pudo conversar con él y explicarle que la trajera hasta este parque hasta donde yo lo lo pedí ella pidió el taxi realmente porque él fue que se confundió y yo de mi lado bueno le contaré primero que no empezaré diciéndole que nuevamente cambie de trabajo desde el trabajo anterior ayer y ya hoy encontré trabajo gracias a Dios toda la historia del por qué todo eso va en un siguiente en un video aparte para contarle cada detalle el por qué lo que siento por qué tomé la decisión y algunos consejos y tips los tips de la dice siempre funcionan para que como busquen trabajo encuentren por decirlo así entonces nada mi día ha sido una locura porque yendo hasta allá supuestamente llegué a llegar a las 9 hacia el nuevo trabajo a mi nuevo trabajo que fue la cita que tuve con el hombre esta ciudad tiene un gran problema hay muchos autos y siempre hay tráfico donde yo llamo al hombre 5 minutos antes le digo oye me voy a atrasar un poquito 10 minutos porque voy en el tráfico donde él mismo me dice yo también voy en un tráfico yo también estoy en tráfico ya haré 20 minutos más tarde perfecto bueno entonces hablando con el hombre del taxi llegando casi al trabajo me faltaban como 2 kilómetros veo una mujer que andaba en un motor pero que veo que no tiene la maniobra la práctica y que no está maniobrando el motor como una persona que tiene experiencia veo que tiene interminentes puestos a la izquierda y le digo esa mujer va a volar a la izquierda ven cuidado ella estaba al lado de derecho de la carretera bueno yo diciéndole eso él me dice si ya la estoy viendo y él empezó a alejarse para evitar el contacto no dio tiempo igual la mujer dobló a la izquierda y le he dado un golpetazo a la moto de la mujer gracias a Dios no se preocupe no pasó nada grave la mujer solo se cayó él de todas formas tuvo que respirar socorrer a la mujer ¿qué pasa? en ese instante a mí se me cae el teléfono no pude tirarle fotos no pude hacer nada y yo que me iba tarde para el trabajo entonces me dice para que sea como testigo le digo que yo estoy atrasado que no puedo además no me conviene meterme en ese tipo de situación le pagué su dinero y me fui llegué al trabajo ya cuadré el nuevo lugar muy genial está bastante interesante las condiciones me gustan no está mal pero bueno el día de verdad ha sido hoy una completa completa locura estamos aquí ahora disfrutando despejando el parque precioso bueno familia hasta aquí el blog de hoy espero que les haya gustado muchas bendiciones muchas cosas buenas y nos vemos un próximo día no te estés escondiendo nos vemos los queremos mucho Dios los bendiga mucho familia de verdad que sí seguimos batallando nos vemos bye Gracias.